Un saludo aquí para todos los compañeros del dolor de parte de David el Loco y para los que están al otro lado de la verja va esto, filosofía de un confinado. ¡Vaya, vaya! Un silencio tan profundo que parece que en el mundo es el único que está. Y digo a cuantos ignoran el rigor de aquellas penas, yo que sufrí las cadenas del destino y su inclemencia, que aprovechen la experiencia de mal en cabeza ajena. El día no tiene sol, la noche no tiene estrellas, sin que te valgan querellas encerrado te purifican y tus lágrimas salpican en las paredes aquellas. De soledad tan terrible de su pecho oye el latido, yo sé porque lo he sufrido, y créamele el auditorio tal vez en el pulgatorio las almas hagan más ruido. Adentro mismo del hombre nace una revolución, metido en esa prisión de tanto no mirar nada, le nace y le queda grabada la idea de la perfección. Vierte en lágrimas sus ojos pero su pena no alivia, y en esa constante lidia sin un momento de calma, contempla con ojos del alma felicidades que envidia. De furor el corazón se le quiere reventar, pero no hay sino aguantar aunque sosiego no alcance, dichoso en tan duro trance aquel que sabe rezar. Dirija a Dios su plegaria el que sabe una oración, y en esa tribulación gime olvidado del mundo, y el dolor es más profundo cuando no haya compasión. Viene primero el furor, después la melancolía, en mi encierro no tenía otro alivio ni consuelo, sino regalé ese suelo con lágrimas del alma mía. En mi madre yo pensaba en un triste atardecer, y no pude comprender lo que a mí me pasaba, porque si todo lo tuve, todo lo echa a perder. Solo espero rehacer mi vida que dichosa fue, y como estúpido tiré por falsas y rápidas pasiones, en adelante viviré en distintas condiciones. Y con esto me despido, todos han de pernolar, ninguno debe olvidar la historia de un confinado, quien ha vivido encerrado, poco tiene que contar. ¡Vaya! ¡Se la comió!